Mirá, la ordenanza salió hace un par de meses, rige, o sea, se puede seguir entregando bolsas camisetas durante un año. ¿Cuál es la idea? De que se terminen todos los stocks que tienen los comercios, después tenemos los comercios también acá que abastecen de envases que seguramente deben tener guardado, así que la idea es terminar ese stock. Ahora vos fijate, vos vas por ejemplo a una carricería y te dan una bolsa de nylon, tal vez más gruesa que la camiseta, donde te ponen la carne, o lo que compres, o el pollo, o lo que sea, pero no te dan la bolsa de camiseta. Te dan una bolsa, pero ¿qué es? ¿Un bolso de mandado, el de friselina decís vos? El bolso de nylon, de plástico. ¿El envase transparente? Sí. Bueno, pero ese no está prohibido, porque si no, ¿dónde te trae la mercadería? Sería volver al tiempo de antes que te lo envuelven en diario, y no está bien. Entonces sí o sí es inevitable de que las bolsas transparentes sigan funcionando, imposible. Igual te lo van a dar en las verdulerías, todo eso. Sí o sí, te diría que hasta necesario. De acuerdo, pero ¿por qué sí o no es así y la otra no? ¿No son iguales o son...? A ver, la bolsa camiseta me parece que es una cuestión de comodidad, de que uno por ahí siempre trató de acortarle los caminos al cliente por una cuestión de comodidad, porque a veces andan apurados, que no tienen el bolso. Y la bolsa transparente, que igual considero que causa daños, pero lamentablemente inevitable por una cuestión de higiene, ¿no es cierto?, en lo que es el alimento. Ni hablar en el tema carnes, ni en el tema cárnico. Pero hoy me parece que hay un cambio de mentalidad, empezar a cuidar el medio ambiente. Y bueno, con el tema de las bolsas de friselina, apostar un poco al futuro, ¿no? O sea, porque el cliente se va acostumbrando. Hoy la gente joven, tal vez a nosotros, que somos un poquito más grandes, nos cuesta entender ese cambio. Pero la gente joven, que cuida más la naturaleza, que piensa más en el futuro, lo asimila más fácil. Bueno, yo cuando era chico, cuando van a hacer las compras, iba con la bolsa. Y yo igual. Pero bueno, son todos los cambios que se vienen y me parecen positivos. Otra pregunta. ¿Qué pasa con las tarjetas, tanto de crédito como de débito? ¿La de débito cómo se toma? Mirá, hoy hay un gran, gran consumo con el tema de las tarjetas. Volvemos a hablar un poco también a la comodidad del cliente. O sea, no andar con el efectivo en el bolsillo, con una cuestión de seguridad. Y bueno, el plástico la verdad que es una herramienta que se va... Cada día pasa a ser parte de nuestro, ya en nuestra economía. En cualquier momento el plástico va a terminar siendo obsoleto. El celular lo va a terminar reemplazando también. De acuerdo. Pero con la tarjeta de crédito se cobra un interés. Sí, tal cual. O sea, a ver, hay empresas, hay comercios que no cobran, ¿sí? Y hay comercios que sí cobran. Eso es a criterio de cada uno. La tarjeta de débito que es contado, porque es la que vos vas al banco y sacás la plata del cajero. ¿Cómo funciona? ¿Como efectivo o algunos comercios también le cobran interés? Yo creo que la mayoría lo toman como efectivo. Y hay otros que cobran intereses. Lo que pasa es que hay un costo operativo ciego que no se ven con el tema de la tarjeta. O sea, el consumidor final no lo ve, o por ahí está la historia comprada de que no tiene costo. No, no. Trabajar con tarjeta para el comerciante tiene un costo operativo atrás. El costo operativo de, hasta el de hacer un control de tarjeta. Cuando hay empresas que trabajan con muchas tarjetas, necesitas a un empleado sentado haciendo el control de tarjeta. Es un costo operativo ciego que no se ve. Pero hay un montón de costos. Después está la parte de costo impositivo también. El costo que te lleva el porcentaje, el tema de las tarjetas. Vos dijete que en un momento dado, con la tarjeta de débito, se podían comprar hasta 3.000 pesos y te devolvían el 10% de la compra. O sea que en vez de ser 3.000, eran 3.300. Para el consumidor. A ver, te devolvían ese 10%, era una promoción, yo te pregunto a vos que vos lo sabés, era una promoción puntual o te devolvían una parte del IVA. Te devolvían parte del IVA. Bien. Yo creo que en la tarjeta, puedo decir algo, puedo cometer un error, no estoy seguro, pero creo que la parte del IVA se sigue devolviendo en las tarjetas. Y si me equivoco, bueno, tendría que averiguarlo. No sé cómo está en este momento, por eso. Mirá, desconozco. Yo no utilicé la tarjeta para comprar, tendría que preguntar a un consumidor. La verdad que esa parte no lo conozco. Sé que estaba, eh. ¿Cómo está en este momento el trabajo en Marcos Juárez? ¿Cómo están los comercios de Marcos Juárez? ¿Qué se sabe? Y los comercios de Marcos Juárez venimos de un año 2019 muy, muy difícil, muy, muy difícil. A fin de año, después de las elecciones, es como que hubo un alivio, se notó, se notó un poquito, pero venimos un año bravo. Así que vamos a ver qué pinta, siempre con incertidumbre, a ver qué va a hacer este gobierno, qué va a apuntar, qué va a pasar. De acuerdo. Recién empezó, se ve que le da el tiempo para que, a ver qué pasa, ¿no? Exactamente.